Bienvenidos a Cinema 22, hoy es un programa que de verdad se nos antojaba muchísimo hacer. Se trata de un director de un puñado de películas, siempre me gusta mucho decir eso cuando me refiero a él, de esa famosísima trilogía del poder de los años 80, compuesta por La Víspera, Días Difíciles y Morir en el Golfo, y después de una película enormemente atípica en el panorama del cine mexicano, como es Miroslava. Él además es autor, él ha sido un funcionario importantísimo para nuestro cine, director en su momento de IMCINE, director desde hace muchos y buenos años de la Cineteca Nacional, y él es por supuesto el doctor Alejandro Pelayo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted. Y muy contento de estar con el Canal 22 y contigo. Doctor, a mí me encantaría un poco saber cómo se ve este tránsito. Por supuesto que mucha gente sabe de sus antecedentes familiares, eso usted dijo de Luis Manuel Pelayo, alguien que se formó en el teatro, en el cine, en la televisión, digamos, durante buena parte de su vida. Sin embargo, usted estudia Derecho y estudia Administración, y entra a trabajar en una compañía que es como un pequeño clásico del cine nacional, que es Daza Films, una compañía de directores. ¿Cómo se da el paso, digamos, de trabajar de manera legal y administrativa con una compañía como esa, a decir, además hay que decirlo, en esa compañía estaban Jaime Humberto Hermosillo, Sergio Eljovich, en su momento Alfonso Arau, mucha gente, Gonzalo Martínez, en fin, los grandes directores del cine en los 70, José Estrada. ¿Cómo se da el paso para decir, quiero dirigir películas? Mira, el paso más importante se dio fundar Daza, porque fue una conversación en un evento social, en el cumpleaños de un amigo común, con Alfonso Arau. Alfonso Arau fue el que impulsó el proyecto, nada más que después lo dejó. Entonces me dijo, cuando hablamos de estudiar Derecho, hablamos mucho de cine, yo ya era cinéfilo, digamos, y me dijo, oye, pues ayúdame a formar una compañía, y arranca Daza. Entonces, ya estando en Daza, era muy interesante, porque participaba yo en la discusión de los proyectos, no discutiendo, sino escuchando, y me fui haciendo amigo de los socios de Daza. Pero usted era mucho más joven que ellos, además. Sí, 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 claro. Sí, no, yo en esa época sí era muy joven. El cachorro de Daza. Sí. Entonces, me hice muy amigo de Jaime Humberto, de Alberto Isaac, de Sergio Eljovich, y entonces, de repente, a los dos años, ya de estar participando, dije, bueno, pues ahora creo que voy a estudiar cine. Dejé todo, quemé las naves, las naves de Derecho y de Administración. En aquella época, cuando Daza era yo director de la carrera de Administración del ITAM. ¡Wow! ¡Itamita! Yo sé que ahora es una palabra maldita, pero en su época fue muy importante para mí. Sí, pero sí, fue entrar al cine casualmente, y también ya, son decisiones que uno no recuerda por qué se dan. Decir, bueno, esto es lo mío, dejo todo, y fue muy interesante porque nuestros amigos de Daza me regalaron un viewfinder, así de regalo. ¡Órale, Alejandro! Pues ya. Y cuando regreso, dos años después, entonces, bueno, yo ya conocía. ¿Vas a estudiar cine? Sí, me voy a Londres. Fíjate que no daban becas para cine, pero yo logré, hay una conexión. La Universidad de Londres es como la UNAM, grandota. Entonces, descubrí que había una carrera de cine, de cine y crítica, que se llamaba la Slade Film School, dentro de la Universidad de Londres. Entonces, imagínate qué lujo, ciclo completo de neorrealismo y discutirlo. Y entonces, me formo ahí, y el segundo año, ya por mi cuenta, sin beca, hago un diploma en cine y televisión en la misma escuela donde lo hizo Luis Mandoki. Ok. Él la descubrió, un buen olfato, me dijo, oye, hay una buena escuela, y entonces entré, éramos 14 estudiantes, y consistía en hacer cinco películas al año en 16 milímetros. Donde, en una eras director, en otra era editor, cámara, sonidista, hasta que tú vieras qué es lo que te gusta más. Y así fue, y vengo de regreso. Pero lo más importante en Londres, Roberto, no fue ni la Slade, ni la escuela, se llamaba London College of Printing, departamento de cine y televisión, fue la Cineteca de Londres. National Film Theater. Iba todos los días, rigurosamente, a ver dos películas. ¡Wow! Entonces, eso sí, porque me formo en la historia del cine, yo citaba a mis amigos, oye, quiero verte, ahí estoy, entre película y película, podemos cenar ahí en la cafetería del Film Theater. Eso fue fundamental. Por eso es que regresando me relaciono con la Cineteca. Ok. Porque yo ya había tenido esa asistencia dos años a la Cineteca de Londres, como te puedes imaginar, perfectamente bien organizada y una espléndida institución. Así fue. O sea que ahora sí que por casualidad dejé derecho, dejé la administración y me clavé en lo de cine. Y después sí, ya regresando, empecé con Jaime Humberto, como tú sabes, hicimos las apariencias engañas, porque Jaime Humberto nos abrió el camino, nos dijo cómo se podía hacer cine y ya sin el apoyo estatal. Porque justo coincide cuando cambia la política, 78, 79. Claro, pero cuando regresa hay un desmantelamiento, digamos, como de una idea de cine apoyado por el Estado que Luis Echeverría había impulsado durante su sexenio. Y José López Portillo, gracias a su hermana Margarita, digamos, había como desmantelado completamente esa industria. Para que tengas una idea, de una producción, digamos, el pico alto en la época del Echeverrismo, ni siquiera fue en el Echeverrismo, fue en 77, siguió la política dos años. 77 son más de 40 películas financiadas por el Estado, entre los Conacine, Conacites, Conacite 1 y 2, y después para abajo. Si tú ya ves 79, ya son menos de 10, y ya los... y sube una, a lo mejor te dice algo el nombre, la televisión. Empieza, empieza a producir. Películas de Chespirito... No era la rebelde, cuando le daba la rebelde, es como su primera película. El payasito cepillín, entonces decían que era un cine familiar. Y claro, desmanteló el otro cine, y Jaime Humberto tuvo la visión para decir, bueno, por aquí, 16 milímetros, a París se engañan, en cooperativa, y nos enseñó el camino a esta generación, de la generación de la crisis que tienes ahí, porque, pues, nos hubiéramos quedado, ahora sí que colgados, literalmente, en la brocha. Porque era la generación que seguía de estos amigos, todos habíamos trabajado con los directores de los 70, ¿no? Sí, Juan Antonio Larriba, que también se había formado con Jaime Humberto. Con Jaime Humberto, digamos, José Luis García Gras. Con Rivstein. Con Rivstein, con Casals, o sea, ahí estábamos, digamos, esperando el relevo. Bueno, pues, ¿cuál relevo, Manuel? El relevo fue el cine independiente y el formato de 16 milímetros. Pero había un camino de exhibición para ese formato, antes de que lleguemos a la víspera, porque supongo que tendrán una consecuencia por ahí, pero digamos, había un camino de verdad en ese momento. El camino existía y nosotros lo fortalecimos. ¿Cuál era el camino? Eran casas de cultura, universidades, cineclubs, donde hubiera un proyector de 16 milímetros. Y entonces, desde el INBA, que trabajé un poquito, en 80, 81, y luego, antes de la víspera, y luego en la SEP, digamos, fortalecimos ese camino, que era exhibición en 16 milímetros, básicamente. Sí, sí había, sí había, precisamente por la crisis otra del cine ya profesional, ¿no? De 35. Y la víspera, ¿cómo llega? Porque además, creo que hay una historia muy apasionante detrás, que justamente tiene que ver con su padre, en el origen temático. Cuéntenos un poco de eso. Efectivamente, tú debes recordar el Sube Pelayo, Sube. ¿Cómo no? Que bueno, en su momento el programa... Bueno, ahí sí yo estaba muy chiquito, pero sí, por supuesto. Pero ahí sonaba el Sube Pelayo. Fue el programa más popular, horario estelar, canal 2, 7 de la noche, bueno. Pero parece, yo estaba en Londres, que por ahí hubo un incidente político, que a don Luis Echeverría, cada vez que iba a inaugurar algo, le gritaban, Sube Pelayo, Sube. Pero, total, parece que dio una orden fulminante que se acabara el programa. Y se acabó. Y entonces, como no había una razón de tipo comercial ni nada, entonces mi papá se quedó un poco diciendo, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Y entonces dijo, bueno, ahora que se acabe el sexenio, etcétera, etcétera. Y entonces ese personaje, solitario, en una casa, ganó mucho dinero mi papá, Pedregal de San Ángel, y había un organito ahí, una especie. Entonces se ponía a tocar y yo lo iba a ver y me dijo, no, es que ya me dijo el señor Azcarra que pronto se resolverá el problema, nunca volvió el programa. Entonces, de ahí surge la imagen final de la víspera. Es decir, es alguien que tuvo poder, que lo pierde y espera volver. Ese es el tema esencial. Ahora, el otro elemento es mi hermana Beatriz. Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, que somos medios hermanos. Beatriz Paredes Rangel. Yo soy Pelayo Rangel. Y entonces ya estaba en la política, desde muy jovencita, y entonces de repente me llevaba... Ya sabes, como el hermano que la acompaña. Él acompaña, yo calladito, y oía que recitaba fulano, y allá al otro que tocaba el piano. Y Beatriz tocaba la guitarra. Tocaba la guitarra. Eran como las noches bohémias entre políticos. Entonces de ahí surgen personajes. Entonces, si tú mezclas las dos ideas, la víspera me tardó mucho tiempo en escribirlo. Yo no había escrito para cine, ni para otra cosa. O sea, había hecho algunas críticas, eso. Pero entonces me llevó muchos años. Desde Londres estaba yo desarrollando el proyecto de la víspera. ¿Pero hizo cortos en Londres o no? ¿No era algo que se estilaba en ese momento? No, se estiló uno, antes de irme a Londres, entré al cueque como profesor, porque no se podía entrar. Era este puño, sí se ve. Era dificilísimo entrar al cueque. Sí, era como la Asamblea General dominaba las decisiones de la escuela. Entonces, la única forma de entrar fue como maestro. Arriba, a la gente de producción, Patti Coronado. Yo, ¿se acuerda todavía que era la especialidad de mercadotecnia aplicada al cine? Porque yo traía la formación de administración, marketing. Y entonces, ya me metía de oyente yo. Ah, no, yo soy profesor, quinto año, etc. Entonces, me metía a las clases, digamos, de Allala Blanco, que eran muy padres de historia del cine, y a las de dirección. Nada más, y ya. Pero, de repente, eso fue un año, de 74, 75. Ahí coincidí en la generación de José Luis García Gras. Y ahí ellos, otro chico fotógrafo que se llama Federico Schau. O sea, ellos estaban en ese grupo, entonces hacíamos ejercicios. Y me acompañaron a hacer un ejercicio en 16 milímetros, que fue una peliculita como de 12 minutos, que se llama Super Leche. En honor a aquel Super Leche que se cayó. Al café, al del 85. Al café, que se cayó. Y bueno, según a mi peliculita, fue lo que saqué de ese año. Gracias a esa peliculita me aceptaron en la Escuela de Cine de Londres. Porque era una historia perfecta, redonda, que se contaba en 10 minutos. Silente, o sea, con puro ruido ambiental. No había diálogo. Y fue lo único que hice antes de la víspera. Que en el 82, ¿qué hace la víspera? También, justamente, Patricia y Federico Bengalshofer, digo, tienen una participación importante en la producción de esta película. No, pues de ahí nació en su casa. Porque estaba muy dura la situación. Y entonces le dije, bueno, yo ya tengo lo de la víspera. Federico había hecho un documental. Y le había sobrado material en blanco y negro. ¿De 16 milímetros? Sí. Me dijo, oye, pues ahí hay como 25 rollos. Ah, pues está bien. O sea, el blanco y negro es porque había material en blanco y negro. No fue una decisión estética. Ahora, claro que ganó la película con el blanco y negro. Pero surgió de ahí y Paty dijo, yo te hago la producción. Hicimos una cooperativa. Entonces, el guión le gustó a Ernesto Gómez Cruz, a María Rojo. Y fue a base del guión. Y que algunos me conocían un poquito con Jaime Humberto, digamos. Que andaba ahí de jalacables y de achichincla y todo. Entonces, fue muy interesante porque le entraron al proyecto. Está filmado en una sola locación durante dos semanas. Y con planos únicos, prácticamente. Sí, planos únicos. Porque no había pa' más, ¿no? O sea, no había posibilidad de repetir tomas, digamos. No, hubo una que otra, pero no. Porque era muy poquito material. 25 mil pies. Nada más. Todos casi uno por uno. Sí. Doctor, para cerrar este bloque, a ver, ¿qué pasa con alguien que es director de la carrera de administración del ITAM, que viene de un mundo, pues lo voy a decir, así como súper fresa y cosas por el estilo, y que de pronto se convierte en achichincla de películas, en asistente de dirección y de producción y de todo, de los separistas se engañan. Y va a ser un cine que en ese momento, justo como lo dice, en una industria totalmente en crisis, a mí ese cambio me parece abismal de su vida. Yo creo que tuvo que ver, son decisiones muchas veces inconscientes, fíjate. Cuando yo regreso de una maestría, que me ve que el ITAM, la maestría en administración es por el ITAM, porque necesitaba profesores de tiempo completo en el área de administración, no en economía, que tenía muy buena planta, ¿no? En Monterrey, que estudio, me meto mucho a la literatura, como oyente de un profesor espléndido Luis Aztey, y me meto a un cine club que había en el TEC de Monterrey. Entonces empiezo a ver películas de estas clásicas con otros ojos, los ojos de los 24 años, o sea, en ese momento en Monterrey. Y entonces regreso, no sé en qué momento, como 71, 72, decido meterme a un taller de actuación de Dimitrios Zarras, y en algún momento sé que hay un taller de Super 8 en la Casa del Lago, me meto y ahí conozco a Diego López, que es otro amigo mío toda la vida. Entonces me lleva ahí, oye Alejandro, estoy haciendo esto, estaba haciendo una película que se llamaba El Ibe, que ganó el concurso de la ANDA. Entonces yo me acuerdo editando en su casa, Super 8, editando en su casa, él y yo le ayudaba, ya sabes Bob Dylan en el Diego, que era muy reventado en aquella época, entonces oyendo. Entonces, ¿en qué momento se tomaron esas decisiones? No sé. Lo que fue fundamental fue conocer a Araú, esto fue en 73, decirme, ayúdame, pues sí, ¿por qué no? Entonces entré como de asesor, yo hacía los contratos, negociaba con Conacine, las coproducciones, entré por el lado jurídico y administrativo, y de repente estoy ahí discutiendo guiones, oyendo guiones, algo pasó interno, yo creo que ya lo tenía, ¿no? Lo otro se va dando porque cuando yo escogí derecho, escogías en tercero y secundaria, no había prepa de tres años, era prepa especializada en el área de ciencias sociales, en matemáticas, y me gusta la historia, me gusta esto, ciencias sociales. Entonces, ¿se dio? Qué bueno que se dio, no me arrepiento, sí. Estamos platicando con el doctor Alejandro Pelayo, cineasta, aunque hace tiempo que no filme ficción, digamos, es un gran cineasta, así que volvemos aquí a Cinema 22. Estamos de regreso en Cinema 22, platicando con el doctor Alejandro Pelayo en torno a su ópera prima, que es La Víspera. ¿Cómo fue trabajar con un elenco así, doctor? Lo más importante de lo del estudio es Zarrás. Zarrás era muy difícil y corría a la gente. Entonces, me decía, Alejandro, tú estás compitiendo con tu padre. Híjole, entonces me ponía como cambio. Y un día le dije, Dimitro, ¿puedo platicar con usted un momento? Sí, ¿qué quiere? Yo no voy a ser actor, yo voy a ser director, por eso estoy aquí. Lo que me interesa es cómo manejar el elemento actor. Actúo y todo. Ah, muy bien. Entonces ya cambió la actitud. Pero además, Zarrás era técnica vivencial, ¿no? Pero muy intensa. Stanislavski. Claro, actrices como Adriana Roel, Lomeche Pascual, digamos, todas estas grandes actrices pasaron, digamos, por ese taller. Todo el trabajo interior. Por eso, Gómez Cruz, por eso. Todo el trabajo interior. Y Stanislavski pasado por el Actors Studio. Claro, Strasberg. Sí. Entonces, siempre me gustaba, me interesaba más, la dirección de actores. Es más, si tú ves la película, es torpe en términos de emplazamientos de cámaras y todo. Y claro, muy poco material. Pero en cuanto a los actores, yo me comunicaba muy bien con ellos. Les decía, mira, este, esto, tú quieres, quieres esto. Hay mucha improvisación. Hay un guión, pero hay improvisación. Por ejemplo, cuando empieza a hablar el Maestro Rétez, es más, no, 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 esto. Es profundísimo. Anofelia, ¿no? Con una, hasta le hace así, eso no lo hubiera podido yo repetir, ¿no? Y Gómez Cruz. Fíjate que Gómez Cruz siempre había sido co-estelar. Ya tenía, Ariel es por cadena perpetua, etc. Pero nunca un estelar. Natural. Claro. Y se mete en el personaje, era tan maravilloso que no comía con nosotros, ya sabes, las tortas y las chaparritas, como decía Marisa Sistage. No, él se separaba y decía, oye Ernesto, no quería perder el personaje, quiero seguir, híjole. Yo tuve suerte, ¿por qué? Porque había una crisis para abajo, estaba el SAI, tuve suerte. Es el Sindicato de Actores Independientes, un movimiento disidente de la ANDA, que es el Sindicato de Actores de toda la vida. Exactamente, y entonces no había buenas películas, ya era la crisis, 82, ya olvídate, era cuál cine mexicano. Y entonces tuve suerte, de que les gustó el guión, es así, jalamos contigo, y tuve casi, en un 90% el reparto que yo quería. Salvador Sánchez, Marta Aura, hay coincidencias, toda la película está filmada en una casa, con todos los muebles de la casa, que me rentó una señora donde yo jugaba tenis, en una cancha que nos alquilaba, ya sabes, española, dueña de panadería, que cuida todo. Y entonces le dije, oiga, señora, presta, órale, dos semanitas, tanto, le dimos un poco de la... Pero fíjate qué coincidencia, hay un cuadro en la víspera, es la señora, no es Marta Aura, y tú ves el cuadro, y oye, estos cuartos tuvieron producción para hacer un cuadro. No, 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 todo coincidió, todo lo que ves adentro de la casa, es de la casa. Bueno, lo acaba de decir, una película de dos semanas de rodaje. Sí, dos semanas, sí, 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 pues no había... Oye, eso es un poco inconcebible, en general, ¿no? Una sola locación, tomas únicas, monólogos, son como áreas, la película está construida, como tú sabes, como música. O sea, la primera escena, la primera parte de la secuencia, donde lo van a felicitar, en el momento que entran a su sala, se vuelve un cuarteto, y luego se vuelve un trío, un dúo y un solo de Gómez Cruz al final, ¿no? Sí, es como... Entonces, sí, era lo que se podía hacer, no había más posibilidades. ¿Cuál fue la repercusión de la película? La repercusión fue muy interesante, se exhibió en estos cineclubs, hubo un estreno en el Canal 11. Ok, porque más, nunca hubo una copia en 35 milímetros, nunca se transfirió. Nunca, nunca. Entonces, es decir, no se podía estrenar en cines comerciales. No, afortunadamente, porque la película se recupera en 16 milímetros, todo el mundo cobró lo que había aportado. ¿Por qué? Porque empezó a pasarse mucho. Copias aquí, copias allá, todo en 16 milímetros, no generó gastos, ya no generó gastos. Y la pasa el Canal 11, un día antes de la toma de posición del presidente, que ya era de la Madrid. Y entonces hablaba la gente, oiga, que vimos un documental de este un político. Entonces, la causó y la querían ver los políticos. Entonces, fue muy interesante, porque se recuperó y le fue bien en los arieles. Ganó cuatro arieles, entre ellos, Rompera Prima y Argumento, y ganó Gómez Cruz. Y el maravilloso de Alfredo Sevilla, como lo extrañamos, ¿verdad? Claro. Con su papel este del amigo conseguidor, que es maravilloso. Ganó el Ariel al Coestelar. Entonces, le fue muy bien. Y lo más importante, la víspera, es que me permitió hacer la siguiente. Sí. Doctor, en un momento, digamos, tan convulso como la década de los 80, ¿no? Tan convulso para el cine en particular, donde, digamos, hacer cine político seguramente tenía, digamos, todo un camino desde los años 70, cuando hay como una gran efervescencia de politización en general en los cineastas. Pero no necesariamente en las películas. No, no, no. Lo decíamos al principio, usted hace algo que, bueno, hoy se conoce como la trilogía del poder, ¿no? De Alejandro Pelayo, de alguna manera. Pero hay una... Lo he escuchado decir que no estaba siendo cine político, o que no pretendía ser cine político. Y, sin embargo, si uno piensa en la víspera, en días difíciles, en Muriel del Golfo, evidentemente está tocando temas, supongo, delicados en ese momento, espinosos para algunos. Digo, ya lo iremos viendo como en las películas. Y días difíciles, pues, es un poco un caso, digo, que ahorita nos va a contar seguramente el origen de esto. Pero se planteaba desde ese momento decir, yo quiero... Esta es mi línea de trabajo, esta es mi línea temática. Sí, sí. Más que hacer un cine político, un cine sobre temas políticos, poder... Sí, mira, lo vas a ver con mi formación. Digamos, información, derecho, era muy orientada a esas ciencias políticas. Sociología, filosofía, por ahí, como formación. Luego, el ambiente político del lado de mi hermana, por otro lado, ¿no? Después, ¿qué cine me gustaba en los 70s? Costa Gavras, Francesco Rossi, el cine italiano. Ponte Corvo. Ponte Corvo, Helio Petri. Investigación sobre un ciudadano, libertad sospecha, manos sobre la ciudad, etc. Entonces, digo, aquí hay una veta que me gusta, que la entiendo. O sea, esos políticos de la víspera eran de carne y hueso. Claro, no son alguien en concreto, en particular, pero era eso, el poder, los priistas, es un retrato de la clase priista. El telefonazo, el dedo, no es que me vaya mal. Pero en un momento donde hay un parcerio hegemónico, es decir, no hay una oposición sólida. Eso, digo, estamos lejísimos en los 80 de ese momento. Sí, 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 era todavía la fuerza del priismo, ¿no? En ese sentido, ahora, en ese sentido, era eso, esa línea. Días Difíciles pasó un poquito lo mismo. O sea, Días Difíciles es una historia que yo desarrollo desde Londres y que tiene base en dos hechos históricos. Uno que es el asesinato de aquel líder de democracia cristiana, Aldo Moro, que me pasa cuando yo estoy en Londres. Entonces, yo veía unas cartas que mandaba, decía, oiga, señores, arréglense, porque estos me van a matar, ¿no? La Brigada Roja, y esto, y no, no, no pactan, lo matan. Y el otro hecho fue el intento de secuestro, asesinato de Eugenio Garzazada en Monterrey. Esos dos, porque la tesis de Días Difíciles es, si un grupo en el poder, un grupo poderoso, ve que se atenta contra su hegemonía, contra su fuerza, es capaz de sacrificar a algunos de sus miembros. Esa es la tesis, y es el tema de Días Difíciles. Y fue lo que pasó un poco con Aldo Moro. O sea, no, 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 no nos conviene soltar a estos, ni modo, Aldo, pagas las consecuencias. Entonces, eso es, ahora, la fui desarrollando mucho en el tipo de cine Francesco Rossi, etc. Y fue muy interesante porque era un tema también distinto, diferente, ¿no? Y yo creo que ese es el aporte, como tú dices, de la trilogía del poder, quitando la novela de Héctor Alcán. Pero eran temas que no se trataban. Fíjate qué interesante, también Días Difíciles gana el Ariel al mejor argumento, porque era un tema, no se había tratado. Pero en ese sentido, ¿nunca se enfrentó a una idea de censura, por lo menos en estas primeras películas? No, no, no. Cuando hubo una idea de censura fue como Orina del Golfo. Claro, pero porque tenía que ver con la quina, que ya llegaremos un poco a eso. Exacto, ya llegaremos. Pero digamos, no gubernamental, no... No, 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 no. Pasó, fíjate que era una administración en INCINE, que además no dejó muy buen recuerdo del licenciado Soto Izquierdo. El licenciado Soto Izquierdo tenía otras aspiraciones políticas en ese momento, cuando era director de INCINE. Entonces no recibía a nadie, nadie sabía. Y entonces alguien me dijo, oye, ¿y ya conoce La Víspera? No, pues no creo. Dice, ¿por qué no se la dejas? Me acuerdo que era un fin de semana, como un jueves. Mire, el licenciado Soto Izquierdo no nos recibe, pero le quiero dejar esta película. Ya había salido en VHS. Se la dejó nada más. El lunes me habla. Dice, oye, Alejandro, vi La Víspera. ¿Qué película? Oye, me tocó y me llamó. Le digo, ah, pues le decía, ¿y qué quiere hacer? No, pues ya tengo otro proyecto. Ah, pues ven a ver, así salió Días Difíciles por La Víspera. Pues te digo que empujó a Días Difíciles La Víspera. Les gustaba mucho a los políticos. Ok, pues ahí está una probadita de las primeras películas del cineasta, doctor Alejandro Pelayo. Y la verdad es que se nos antoja mucho hacer un siguiente programa porque nos quedan títulos y nos quedan muchas cosas que platicar. Claro que sí, con todo gusto aquí estamos. Ahí está, pues ya nos dijo que sí. Así que seguimos en nuestra próxima emisión de Cineva 22, platicando con Alejandro Pelayo en torno a su cine, a su obra. Así que no se lo pierdan, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, doctor. Todo era, todo era de él. Sí. Pero nos podemos echar dos, ¿puede? Sí. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video